hola hola mis queridos contartulios y contartulias cómo los trata la vida espero que los esté tratando súper bien hoy traigo una aplicación que va a ser muy útil para la mayoría de personas que necesitan prospectos nuevos ya sea para sus ventas para sus productos y servicios que tienen a su disposición y a través de ellos obtener nuevos clientes aprenderán cómo se descarga cómo se instala cómo se usa y cómo obtener directamente este plan así es que suscríbase en el canal del contartulio tienen campanita y den like bueno la aplicación se llama big contact la pueden buscar en la play store directamente big contact le dan ahí clic y la descarga listo una vez la descarguen la van a tener acá directamente y van a ingresar al ingresar van a dar primero en registrarse vamos a colocar nuestro nombre completo correo electrónico número de teléfono código de referido el código de referido va a quedar en la descripción del vídeo para que ustedes se puedan registrar correctamente listo contraseña repetir contraseña seleccionamos nuestro país y directamente colocamos la ciudad aceptamos términos y condiciones y procedemos a darle en registrar listo recuerden el código de referido que en la descripción del vídeo para que ustedes lo tomen y desde ahí se realice listo una vez ya realizamos el registro ya podemos ingresar una vez registrados ya podemos entrar entonces vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña para poder ingresar una vez ingresamos nos va a sincronizar los contactos que tenemos entonces ya podemos verificar acá directamente también compartir nuestro código en nuestras diferentes redes sociales si nosotros queremos listo ese es el código que dejaré en la descripción del vídeo bueno aquí tenemos los cursos que al momento de realizar el registro tenemos cursos gratis para que los pongamos en práctica si queremos ya está la otra versión que es pagar directamente activar la membresía para activar esta membresía verificamos la suscripción entonces vamos a verla y para pagar esta membresía es de 5 dólares recordemos que estos 5 dólares es mensual una vez adquirimos la membresía y la pagamos con el número de tarjeta y las verificaciones directas de nuestra tarjeta nos va a durar un mes pero eso sí vamos a tener todos los prospectos infinitos que nos van a llegar muchos los cuales van a vamos a tener acceso a los correos y a los números de whatsapp donde podemos interactuar directamente con ellos enviándoles información y demás una vez nosotros realicemos el pago de estos 5 dólares para ver todos nuestros prospectos vamos a ingresar a la siguiente dirección que es ésta es becontact.app e ingresan su correo su contraseña y le dan ingresar una vez ingresen les va a aparecer bueno cuando ustedes ingresan por la web si ya realizaron el pago de 5 dólares aquí les va a comenzar a aparecer una lista infinita de contactos donde les va a aparecer el correo el número de whatsapp donde ustedes van a poner en contacto con estas personas y pueden enviarles directamente interactuar con ellas bueno aproximadamente en dos horas puedes llegar a tener cuatro mil prospectos nuevos entonces pues la plata la aplicación directamente es muy buena para que la comiences a usar y si quieres la puedes activar listo mis queridos contortulios y contortulias no siendo más los invito a que se suscriban activen campanita denla y lo compartan con sus amigos éxito para todos